¿Y qué tal gente inversora y emprendedora? Mi nombre es Germán Casal, este es Inversionar y hoy vamos a hablar nada más y nada menos que Uber Driver Seguramente tengas en tu celular la aplicación de Uber o conozcas a alguien que maneje Le habrás preguntado seguramente al chofer cuánto gana, si es rentable o no es rentable Le has preguntado capaz a esa persona que conoces si conviene o no conviene La pregunta la vamos a responder en este video, vamos a trabajar de Uber por un día unas 4 horitas más o menos y vamos a ver cuánto nos deja Si querés saber, quédate viendo el video, veámoslo Y bien ya estamos arriba del auto para empezar a arrancar a hacer Uber Así que ya activamos la aplicación, tenemos todo listo Vamos a ver si es rentable o no hacer Uber en Buenos Aires, veámoslo Y al principio no caía en ningún viaje Empezamos a dar un par de vueltas, nos estábamos acercando a Capital Que es la zona con más demanda y ahí empezaron a caer Solamente una persona nos permitió grabar de las 8 Que fue Tomás, el muchacho que está atrás mío La verdad que muy copado, nos reímos un rato Hablamos de boludeces y nada, lo dejen el destino Si está viendo este video Tomás, te mando saludos Luego de un buen rato, las horas pasaron y los viajes también Decidi volver a casa así que frené y me fijé cuánto hice Así que estos son los resultados Por último terminamos el recorrido Ya estuvimos dándoles unas aproximadamente 4 horitas Algunas cosas positivas y negativas para marcar Que lo vamos a ir viendo o explicando en el video Vamos a ver ahora cuánto hicimos en este recorrido aproximadamente Sacó el Zeru Hicimos 998 pesos No sé si se logra ver, de última después se lo enfocaré mejor En total sería 1301, pero Bien, ahora se ve mucho mejor así que vamos a detallar Cada cosa que nos figura en la aplicación Bien, en la parte de arriba tenemos la ganancia total Que nos queda en nuestras manos Descontando la comisión de Uber Esta opción nos indica La cantidad de horas que tuvimos conectados con la aplicación Acá nos marca la cantidad de viajes que realizamos En este caso fueron 8 Acá nos indica en esta parte La ganancia que tuviéramos Sin la comisión de Uber Lo importante es que nos quedó en manos Que fueron 558 pesos Gasté 400 pesos de nafta Y la verdad que lo mejor sería usarlo a gas Mi auto es 1.1 No gasta mucho, pero el gas gastaría muchísimo menos Sería menos el gasto de combustible Y más de ganancia Esto fue más o menos en 4 horas Y digo 4 horas Porque estuve boludeando un poco en la costanera Como ven acá en este video Y después me fui un rato a comer Porque tenía mucha hambre Pero le voy a atar de poquito a ese lugar Así que lo que trabajamos fueron aproximadamente 4 horas Bien, hasta acá terminó todo Espero que les haya sido de utilidad Esto más o menos fue un horario al azar No sé bien el horario específico que usan los V-Driver Tampoco sé un fin de semana cuánto se saca Sé que se saca muchísimo más Y nos queda por ver por último algunas cosas positivas y negativas Así que vamos a verlo Y bien, acá estamos de nuevo para ver los aspectos positivos y negativos Que tiene Uber Lo positivo, la verdad, la disponibilidad Uno arranca el horario que quiere y termina el horario que quiere Puede frenar a comer en cualquier momento La verdad que está bastante copado eso Aspecto número 2 La gente que sube, la verdad muy amable No tuve problema con ninguna No sé si todas las personas son así Pero en mi caso, la verdad, no tengo nada que decir Otro de los aspectos positivos Es que si vos estás muy alejado de tu casa Podés poner regreso destino en la aplicación Y te volvés con viajes Y te va acercando este a tu hogar Otro de los aspectos positivos también Las horas, como habíamos hablado al principio, lo pones vos Y en caso que estés estudiando o estés haciendo otra actividad La verdad que también suma Suma bastante Lo negativo puede ser El desgaste del auto Cambia que lo vas usando Esto lleva un mantenimiento Otro aspecto negativo Es que no tenés un sueldo fijo, seguro O sea, esto va siempre Depender del laburo que le metas vos día a día Otro de los aspectos negativos Puede llegar a ser El tema de que cuando andás mucho por capital Yo la verdad manejo muy mal Y suelo con muchas multas Pero eso es más negativo para mí Seguramente haya más aspectos positivos y negativos Lo que yo marqué solamente fue mi experiencia en un día Si estás manejando Uber Seguramente sabrás mejor que yo Cuáles son los positivos y negativos Si estás a punto de comenzar Estos son los que yo observé Y respondí a la pregunta Con la que arrancamos el video Si Uber conviene o no conviene La verdad que si estás sin trabajo Te puede llegar a salvar bastante Si se puede vivir de Uber también Según las estadísticas Una familia tipo Necesita aproximadamente 30.000 pesos para vivir Si hacemos el cálculo Yo en 4 horas hice aproximadamente 600 pesos 8 horas es el trabajo normal Lo multiplicamos por 2 Serían 1.200 pesos Y si lo multiplicamos por la cantidad de días Contando los fines de semana Que se puede ganar muchísimo más La verdad estarían pasando esta cifra De 30.000 pesos Así que estás por encima De los índices de pobreza Que marca las estadísticas Si tenés un auto Y querés hacer una plata extra Mándale nomás Si estás volviendo de trabajo Lo podés hacer también Y si te gustó el video No te olvides de suscribirte Dale like Activa la campanita Y cualquier duda que tengas En los comentarios Mi nombre es Germán Casal Esto es Inversionar Adiós